¡Duro! 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 ¡Culeros! ¡Tu pechito, méndigos! ¡Vamos, mi amor! ¡Clicitos a mí! ¡Otra! 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 ¡Duro! 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 ¡Se está riendo! ¡Ahorita te van a poner en tu madre, pinche gatúbela! ¡Castígalo, Slay! ¡Castígalo! ¡Puto! ¿Qué digo, puto? ¡Putísimo! venga Slade, manchate quítale el cubrebocas duro, 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 duro duro, 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 duro duro, 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 duro ahorita yo la voy a defender pinche rey con culero, culero, culero culero de esos no es en diario acábala ya, acábala, castígala castígala no se oye, no se oye técnicos, técnicos hay que tragar cabrón pide un panchito, ahorita yo los pago echarle un bolillo para pensar que es una caída duro, duro, duro que digo puto, putisimo a ver no se oye putisimo igual que lobo venga, venga, venga duro, duro duro, duro ya te conocieron lobo eso bravo bravo rudos 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 rígela, rígela no me la desgreyes mucho que le quiere invitar a comer la rudos 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 bravo culeros culeros de la segunda calle culeros de los rudos 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 los la rudos la rudos la rudos el